Cogemos nuestra entrada gratuita, que nos la hemos merecido, por el mero hecho de existir... ¡Pandilla! ¡Lanzadaros! ¡Buenísima esa carta! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Voy a coger el leñador, porque con las otras cartas creo que puedo parar bien al mini P.E.K.K.A. Y voy a coger el mago, porque si no me va a destrozar todo el spameo que llevo. Draft Challenge, Praven Power. A ver qué más da, ocho cilla. Voy a colocar una ocho cilla aquí. Siempre molesta. Siempre molesta. Si te hago así montapuercos con lazadardos, ¿se desvía o no se desvía? Yo creo que no se desvía, ¿verdad? Claro que no se desvía. Lo malo es eso que me va a destrozar. A ver si el mini P.E.K.K.A. no llega. No, dos chozas a falta de una. Pues vamos... Que las arqueras se van a entretener. Vale, acá está la bola de fuego, lo que quiere decir que podemos juntar tropas. Cuando digo juntar, quiero decir acumular. Este es un buen combo. ¿Por qué no defiendes eso? A mí me vale. No sé. ¡Praven Power! ¿Qué te ha pasado? Has perdido fuelle. Eso no iba tan mal, muñayo. No sé. O habrá entrado una llamada o algo. Voy a coger la bruja. Esqueletos. Dame algo para parar. Dame algo para parar el sabueso. Dame algo, dame algo. Madre mía, ¿qué me has dado? No me has dado nada. Torra bombardera. Madre mía. A ver cómo paro yo el sabueso. Con los duendes, con lanza. Madre mía. Bueno, tendré que... Arqueras. Me vendrían de bien unas arqueras. Arqueras. Me vendrían de bien unas arqueras. Ni te cuento lo bien que me vendrían unas arqueras. Vamos a ir a la bandida. Yo creo que puede hacer un buen trabajo. Chas. Uy. Vamos. Vamos. Bueno, los duendes con lanza al final han hecho su labor. Lo cual está muy, muy bien. Venirse por aquí. Si me queréis, venirse. Toma. No va a ser por esqueletos, ¿no? Vale, lleva a esos. Un zap ahí. Si fuera un segundo antes, pegaría mucho más la bruja. Sabueso, vale. Me gana bastante el Isida ahí. Sabueso, ¿qué más? El ariete, ¿no? Pues yo la bruja. Y la torre bombardera acá, seguro, en cuanto me eche el ariete. O la bandida, la bandida. Rueden ahí. Que absorbe el daño de los agüesillos. Me interesa que viva la bruja. Y ya si te puedo meter dos, ya sería la leche. como efectivamente es este para estos me echará los las magdalenas o no hay magdalenas vale pues que quieres que te diga muchacho que voy a reventar ahí lo que no está escrito toma brujerio brujerio, brujerio madre mía la que le he liao uy la que le he liao afluxio droid de storm cloax bo pa que pa que la que te he liao pa que bo 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 fandida voy a quedarme el mago eléctrico voy a quedarme los espiritillos si para los guardias van bien y voy a quedarme este también me lo quedo tu dark gamer 3.0 echarme algo más no, no voy a gastar más eléctrico montapuercos en 3 2 1 se me ha escurrido el dedo ahí menos mal que se desvía igualmente si no si no el gallo cantarín va a lanzadardos la pregunta es el lanzadardos le da eso sin que si pues es una lasta guardias guardias a mi hola se me ha desvistado hay una magdalena se avecina se avecina gigante desde el fondo se avecina tengo que defender el mortero así me voy a acompañar el gigante de esto marqueritas ahí ostras no he tenido suerte si lo admito vale he tenido suerte ahí vale vale lo admito tras 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 por detrás uy que lástima que no me ha cogido carrerilla ahí la tía vamos agua eléctrico lo echas ahí para todo eso bandidilla viene ahí el montapuercos viene el gorrino viene el gorrino lo sé yo deja mi torre bombardera en paz eso está directivo de flechas verdad ese torre si 98 y de hecho me la cargo ya me doy a todo eso mago eléctrico ahí bandida aquí bolitas ahí es partida ¿verdad? yo diría que sí bien bien ha ido bien ha ido bien igual no se os había fijado pero ha ido bien ha ido bien ahorita para mí ahorita para mí seguimos cohete o rayo un rayo que te parta un rayo dice que me quedo los bárbaros si me cargo a su esta con el rayo sí lo que pasa es que lleva el cohete pero bueno aceptar el cohete no es fácil sobre todo en las distancias largas le doy doble bruja no se puede decir que yo no sea atrevido 12 barra Luis 12 madre mía esto ah mira me ha dado el bolero genial voy a cargar ya la bruja y un esqueletillo que lo que me ha hecho uy lo que me ha hecho ahí bueno bueno perdona pero esos esqueletillos salieron antes ese disparo a la torre ha sido un poco gratuito lleva triple lleva cohete lleva muchísima bruja yo llevo globo madre mía que fue de mis bolitas que fue de mis de mis magdalenas madre mía que hago defiendo o no defiendo no me lo voy a comer cementerio cementerio con mucha morrayada vale empiezo con este de atrás echa malo al fondo que tengo un rayo aquí vale esta es buena creo yo vale está tanqueando el que yo quería genial vale para ti y esto también para ti para siempre maldito seas como se lo contaba eso sí es que lleva mucha morrayada pero mucha mucha morrayada querrá tirarme la torre de la derecha para para echarme la triple ahí está vamos eso delante porque querrá usar el cohete seguramente a ver ese rayo antes de que caiga la triple ahí estamos menos mal si me juega la triple en el centro me revienta el 12 luis 12 4-0 continuamos continuamos para venga venga cohete cohete tronco cohete tronco cohete tronco cohete tronco cohete tronco tronco flechas megasbirro si bien ya muchos hechizos voy a coger el megasbirro vale lleva flechas voy a coger la bandida y la valquiria aéreo ya llevo el megasbirro no lleva esa picadura pero pero etiza vale te he ganado uno debes ir ahí y ahora voy a jugar así con los espiritillos uy que mal he echado los espiritillos por dios por dios que mal he echado los espiritillos por dios apunta mejor por dios voy a dejar que me pegues me da igual pegues una o sea que parece que tengo el megasbirro vale esto para ir defendiendo su choza esto para que no se no me tire la torre bombardera que más llevo el verdugo o sea que genial vale bien defendido si he hecho la bandida por la izquierda no se va a machoza creo yo pero voy a echar esta con esta no he empujado a la a la valquiria porque quería asegurarme de que tampoco fuera la torre tenía mis dudas de si iría o no que estar atentos a su barril tengo que guardarme el tronco para ello oye esto para que siga definiendo la choza vale no me voy a guardar el no no sé si bien hecho o no pero no me lo he guardado tenía ahí la valquiria digo la he hecho en el centro y por lo menos dos me los quito esto por aquí esto por allá mucho chocerío lleva el tío este mucho atentos a su vale aquí un topo de aquí con la bandida me llevo dos por uno vale y ahora voy a jugar esto esto que empuje a ello oye bueno a ver sin arriesgar que no la necesidad la bandida ha llegado vale 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 menos mal creo que llegó la bandida porque me debió de es que no estaba yo atento a eso creo que me he hecho una tropa apartada de la choza y por eso la bandida ha debido de ir a la tropa y después a la torre si no habría ido a la choza el bolero el bolero es muy bueno no se mete con naide me ha vuelto eléctrico me ha quedado en la princesa y el sabues no tendría que haber cogido el gigante creo yo sí creo que sí bueno ahora ya está el daño hecho vamos a ir empezando con la chozita tenía que haberla puesto más para atrás es que creo que llega la mosquetera ahí creo que sí vamos a tanquear la princesa lo que podamos y algo más a ver si se muere ya ese vale este lo voy a defender así a ver si golpea una vez o dos dos una dos dos golpeado dos vale ahora sí que pongo la choza más para atrás y a ver por dónde me sale con el mago vale creo que voy a ir jugando el sabueso ya pues entretiene ya con el sabueso vale mago eléctrico ahora a ver si aguanta un poco más el sabueso hasta que me cargue el mago vale lleva torre bombardera pues es una lástima deja a mi princesa gracias maldita sea llevo sabueso globo y no lo estoy aprovechando me da tiempo a cargar la choza la pierdo 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 y la he perdido maldita sea es que no he llegado a la torre es que es imposible es imposible echar una tropa antes de que se llegue a la torre tendría que haberlo previsto en cualquier caso tenía que ciclar el rayo y ya está apenas había tocado yo sus torres tendría que haberme centrado en colarle un un sabueso globo es que tenía también la torre bombardera el mago entre complicado e imposible estaba la cosa esqueletillos mini peca magodiel no me gusta nada el mazo que llevo a ver con qué con curación sí señor para curar qué los coletillos madre mía madre mía a ver si defiendo un poco por ahí me vendría bien no, a defender no no puedo necesitaría cargarme al mago eléctrico y no puedo no puedo madre mía qué mazo de mis mazo malo es que ya me ha tirado una torre pues nada es que no llega la mosquetera a su no llega es imposible esto es imposible así that's impossible to me es imposible que juego yo esto con la curación para qué para subir a una torre pues vale a ver si me da tiempo acá no me da tiempo a cargar la curación no 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 ni de blas gano yo esto ni de blas que va que va que va que va que va que va va la curación la curación muchacho la curación la curación es la clave no ha llegado a disparar otra vez pero que telar que telar es el gigante noble en los desafíos que me pica la oreja me pica la oreja yo sé que me rasca la oreja pero que me pica la oreja la oreja me picaba que desastre disaster 5-2 vaya dos partidacas ahora sí que me quedo con esto antes no pero ahora sí y ahora el gigante noble y me reviente la milla gris gigante noble con arqueras bueno me voy a quedar el esqueleto gigante me voy a quedar los grandes con lanza el tronco y a ver que más estoy jugando contra Supercell de la comuna royal vamos a dividir los grandes con lanza vamos a dividir la pandilla vamos a dividir y a ver que pasa aquí no puede ser verdad encima te cargas a un duende con lanza pero serás malísima persona pues no se me ha cargado un duende con lanza el tío y ahora qué y ahora eso sería bonito que no llegara a la torre lleva rayo recordemos lleva rayo recordemos san llega a cargar o no llega a cargar si vale eso siempre es de agradecer bárbaros con de elite bárbaros de elite donde estáis vale no estáis no estáis pero no tardaréis seguro no contaba yo con que sobreviviera la la esta ni la esta ni la aquella no tengo que cargarme al mira ha usado rayo en defensa eso no está mal vamos que se sobrevive lo defiendes uno defiendes lo otro vale atentos a la izquierda me cargaba me cargaba la de la izquierda también que has comido el esqueleto gigante 6-2 vaya dos partidas las de antes madre mía arqueras vale vamos a coger la princesa para si tiene iba a decir flechas que me las quedo yo obviamente bueno puede que lleve tronco no lo sabemos vamos a mirar vamos a mirar a ver vale se avecina barril se avecina barril ojo al barril ojo al barril que se avecina barril en ya genial 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 vamos a echar la princesa por atrás ahora vamos a echar este con este mi barril me lo voy a guardar de momento ya te has dado por vencido muchacho ah ya decía yo las arqueras defienden eso gigante 9 en el centro ya que está la torre del rey ocupada no sé yo creo que ha quemado el exir allí no sé antes quiero decir allí allí cuando digo allí es antes bueno barril con caballero oscuro en el centro esa va a ser mi próxima jugada tal que así y así vale lleva el golem por si no os habíais dado cuenta esas flechas malgastadas muy malgastadas vale me estoy comiendo aquí un push muy fuerte tan fuerte como que no voy a poder defenderlo tiene que venir tiene que venir a por la torre del rey es su única escapatoria pero bueno he defendido más o menos bien y esto con esto y esto y qué me dices muchacho me ha dado bien jugado pues gracias has de bien nacido ser engradecido tres epiconcias el veneno que lo tengo a nivel 2 y así seguirá seguramente tronquito como me he cogido el tronco pues tengo que cogerme el barril flechas ya son tres hechizos ya está dame algo para parar el golem no te pido más el chispitas me das para parar el golem bueno hasta las flechas ahí vale dime que no tienes mago eléctrico dímelo por favor miénteme aunque sea mentira pero dímelo guachaval pierda torre pierda torre al golem hombre chispas al golem al golem chispas al golem bueno típico combo de gigante chispitas de de hace años ay si viviera ahí el chispas que va a ser que no que lástima vale la de la izquierda cae vale ni tan mal vale quiero que me vengas por este lado o conseguiría así pudiera ser vale estas dos flechas perfecto y ahora qué y ahora esto me gustaría que gastaras las flechas puede ser no puede ser no puede ser vale esas unidades vienen por este lado ¿verdad? vale bien defendido vale flechas que ha gastado amigo llevas bola de fuego eres de esos que van con bola de fuego por ahí ¿no? sí sí la llevas la llevas 27 segundos no sé si el golem le da tiempo a llegar en vale esa la pierdo o no sí la pierdo porque lleva bola de fuego pero bueno si juego así como él tiene que usar la bola de fuego para gastarme eso doble princesa dando la torre con un tronquito que no hizo falta y tengo el volumen altísimo no me escucho ni mis pensamientos así está bien he ganado con el chispas no me lo puedo creer vale estamos a una de la victoria total a ver si si suena la flauta la flauta gigante o barbaritos barbaritos gigante gigante barbaritos barbaritos para los gigantes barbaritos para el gigante peca sí peca me vale para sus dos tanques este también y este wow me mola me mola bastante lo que he cogido a ver lo que lleva él a ver vamos allá creo que voy a dividir los bárbaros en principio no los dientes con lanza voy a esperar a que llegue ese pan voy a dividir todo lo que pueda dividir vale confío en cargarme la bruja con los bárbaros no sé yo no sé yo no sé yo no sé yo jolín pues había defendido de muerte yo creo claro perdí mucho el exir dividiendo las cosas pero es que que iba a hacer no había jugado tú yo no tú de nada gigante noble vale es que lleva la bruja es que ya va la bruja tú esa torre puede que la pierda vamos sobrevivir a las que eras genial veneno 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 bueno el peca no va a morir con esa bomba yo creo y metiendo ahí un veneno que pasa más seguro que pegue una dos mmm que tronco más bueno pero aún así ha pegado otra vale en la partida la voy a poner ¿para qué le pone? bueno la torre de la izquierda la voy a perder sí o sí con gigante noble no no tengo forma de pararlo antes de que golpe hay que decir que caí veneno cuidado con las flechas que se va a cargar todo eso no mira se lleva tronco también que chaval más majo que chaval más majo que lleva tronco ahí no tenemos que cargarnos las torres tanto uno como el otro yo me la cargaré con esto aún no sabe que lleva cementerio que se me tiene más malo por dios por dios que cementerio más malo jova 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 pelines ese gigante me está destrozando la vida a ver esto por aquí y el cementerio no llega no llega no llega no llega a tiempo bien jugado ese era bueno vamos ese era buena he hecho lo que he podido y podía hacer más 8-3 siempre me quedo a las puertas qué rabia me da qué rabia qué furia qué furia de rabia qué 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 rabia